El paisaje del campo aquí en esta zona rural de la provincia de Córdoba es bastante homogéneo, pero no tanto como el voto. Y fui el primero en votar ese día. Llegué a las 9 de la mañana justo y sí voté por Macri. Es que aquí en los parajes rurales de General Las Heras, La Arabia y La Cañada está el corazón de una franja del país, las provincias centrales que respaldaron al saliente presidente. En el resto ganó su contendiente. Quienes votaron en contra de Macri lo hicieron, entre otras cosas, por la frustración de una economía en crisis. Quienes votaron por él, como todos los 40 que votaron en esta escuela, lo hicieron, entre otras cosas, porque temen que el gobierno de Alberto Fernández aplique nuevos impuestos al agro, como ocurrió durante el gobierno de Cristina Fernández, hoy vicepresidente entrante. Si tienen esa idea de salir apretando al hombre de campo, en vez de producir más, van a lograr que produzca menos. Por eso aquí llegaron a abrigar la ilusión de que Macri lograra un triunfo. Había alguna esperanza que podía haber ganado, pero desgraciadamente no se pudo ganar y bueno. Toda esta lealtad tuvo su recompensa y resultó una sorpresa para el equipo de France 24 en español que se encontraba en el lugar. El propio Macri llegó ese día hasta la escuela a agradecer y saludar a los 40 votantes. ¿Los tendrán como candidato de nuevo en 2023 dentro de cuatro años? Falta mucho, pero lo que sí seguro van a poder volver a votar por los mismos sueños porque no son imposibles y porque nunca más se vuelvan a resignar, que es lo que todos los argentinos hemos decidido. Ser fieles con lo que soñamos, lo que queremos y lo vamos a lograr. ¿Qué les recomienda para estos próximos cuatro años? Que sigamos juntos trabajando y que defendamos nuestros valores. ¿Y ellos qué le piden al nuevo gobierno? ¿Qué esperan de él? Que por supuesto que le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien a todos los argentinos. Que cuide el campo, que es lo que a ellos y a quien sea los va a sacar adelante. Al menos eso es lo que piensan aquí, donde el paisaje es homogéneo, puro campo, pero el voto lo es aún más.